Eeeh Eeeh Que... Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva episodio de DLS de Spectres Y vamos a continuar, estamos en septiembre Estamos con el primer palom internacional En este... En esta temporada Y estamos con la selección española, si, selección española Con la que ganamos el pasado mundial, ya lo sabéis Con la que seguimos, eh, la misma convocatoria La verdad, no hemos hecho ningún cambio En la selección Y... vamos a comenzar ahora La clasificación para la próxima Eurocopa, vale Después de ganar el mundial, el objetivo es La próxima Eurocopa y evidentemente Creo que es algo que podemos conseguir Vale, hombre, somos campeones del mundo Creo que podemos llegar a ser campeones del mundo, eh, de Europa Dentro de dos temporadas Además tenemos un grandísimo once Y venimos nosotros, los DLS de Spectres Venimos nosotros, eh, apretando fuerte Y... Seguro que la próxima Eurocopa lo haremos Muy bien, y puede que incluso La ganemos, eh, vamos a Para comenzar tenemos en el grupo Rusia, Hungría, Dinamarca, Gales Y Finlandia, el primer partido contra Dinamarca, vale No es aquí el rival de la hostia Y nada tío, también tuvimos un buen Comienzo de temporada con el S de Spectres Con una victoria frente a la Valencia, otra victoria frente al Villarreal Dos de los equipos Más potentes, eh, de la liga Y marca Eriksen minuto uno ¿Qué es esto? Empata Asensio ¿Por qué ha marcado Eriksen en el uno? ¿Qué es esto? Es una broma de Eriksen, tío Porque no me ha gustado Joder, nos estrenamos bien como campeones del mundo, eh Encajando con el minuto uno del partido siguiente A proclamarnos campeones Increíble Ha marcado Asensio en el cuatro Y parece que vamos a empatar con Dinamarca Gracias, Thiago, gracias Gracias, Thiago Muchísimas gracias, de verdad Marca Thiago de Penalti el 2 a 1 Y sumamos los tres primeros puntos Muy sufridos Frente a Dinamarca Vale, bien Pensaba que no me iba a dar tiempo de parar, pero sí Raúl Álvarez Último jugador por subir a 80 de media del equipo Y sinceramente no sé a quién voy Ya he subido a 80 de media No sé a quién voy a entrenar ahora, la verdad Creo que lo que podemos hacer ahora es entrenar simplemente a los jugadores del filial A los jugadores estos que queremos sacar del equipo Básicamente Creo que es lo mejor que podemos hacer Partido contra Finlandia Otra selección que evidentemente no tiene nuestro nivel ni mucho menos Y vamos a... No voy a poner a ninguno de los jugadores del equipo Porque tenemos ahí un partido contra el Atlético de Madrid Que... Que cuidado Que cuidado Menudo comienzo, eh Valencia, Villarreal, Atlético de Madrid El Madrid también está por ahí cerca Cuidado con el comienzo de liga que tenemos Que es duro Es duro, pero de momento lo estamos sacando con nota Marca Suso Marca Suso Marca Suso, el héroe del mundial El primer gol a Finlandia Rusia y Gales empatan a uno Con goles de Bale y Golovín Sus máximos representantes, podríamos decir Marca Silva el 1-2 El 0-2 Y Scrab el 1-2 No sé quién es ese jugador, la verdad Pero nos está jodiendo un poco No lo suficiente Ganamos A Finlandia Y... Sumamos 6 de 6 Bien, buen comienzo, vale Buen comienzo a la fase de grupos Rusia ha remontado el partido a Gales Ha acabado ganando con un doblete de Golovín Y bueno, ya veremos Ya veremos, ya veremos más adelante Que tampoco va a pasar mucho, vale Vaya, en octubre hay otro parón Y en noviembre Hay un tercer parón Y el cuarto parón, sabéis que es en marzo Este... Esta temporada no hay... Competición internacional Y tengo la valoración de manager ¿Veis que tengo la valoración de manager en rojo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo la valoración de manager en rojo? No entiendo nada ¿Por qué tengo la valoración de manager en rojo? Eh... No entiendo nada tío No entiendo nada ¿Por qué tengo la valoración de manager en rojo? Por debajo del objetivo ¿Cómo por debajo del objetivo? ¿Cómo por debajo del objetivo? Si he ganado los dos partidos con la selección He ganado los dos partidos que llevamos con el Lorca ¿Cómo que por debajo del objetivo? Y hemos ganado a Valencia y al Villarreal Que no hemos ganado al Granada Que acaba de ascender con nosotros en segunda No entiendo este juego, ¿vale? No entiendo este juego No entiendo este juego Bueno, vamos al partido contra el Atlético de Madrid Primer partido con nuestro equipo En este episodio Y para nada un partido fácil, vaya Contra el Atlético de Guadana Tercer partido de liga Marca Diego Costa Marca Diego Costa para el Atlético de Madrid Estamos bien, ¿sabes? Por cierto, quería comentaros Yuri empata, ¿vale? Quería comentaros una cosa El Chavalería Club de Fútbol El filial de este Sede Spectres Ha ganado la Copa Y en la segunda temporada jugaremos en Europa League, tío Si os queréis pasar, ya sabéis La tenéis en la descripción En el canal secundario Y hemos perdido contra el Atlético de Madrid Porque ha marcado Gaby Gaby, que sabéis que es un grandísimo goleador Sí Goleador de mis huevos Vamos a seguir Hemos perdido contra el Atlético de Madrid Era algo que entraba Entraba, ¿vale? Es algo que puede entrar, tío Una derrota contra el Atlético de Madrid Pues Se puede considerar normal Vamos a poner a entrenar a los jugadores Mira, este Bustos Tiene la flechita verde 53 y media Y puede que se coma él todos los entrenamientos O puede que los repartamos un poco, ¿no? Voy a repartirlos un poco Pero solo No hay casi ninguno con flecha verde, tío Mira, aquí está Cuesta Bruno Cuesta 58 Eh, ¿qué más? Es que no hay muchos más con la flechita verde, eh Ansilla Dos laterales entrenando Sí Muy bien, muy correcto Y... Portero ¿Tenemos algún portero? Tenemos a Suárez Y el último entrenamiento Pues se lo vamos a poner también a Suárez No sé Por ponérselo a alguien, la verdad No hay ninguno así Bueno, hay alguno del filial Mira, este por ejemplo Rivero 15 años Y 55 de media Más media que Suárez Que ya está en el primer equipo Bueno, vamos a dejar entrenando a estos Y vamos a ir pensando ya en el siguiente partido Después de esta derrota contra el Atlético Nos quedamos como mínimo tres puntos Del primero Del primero que puede que sea más de uno Nos hemos colocado sextos Joder Van tres partidos y ya estamos sextos Qué bien, ¿no? El Madrid ha perdido un partido también Cosa que me sorprende Me sorprende que el Madrid haya perdido ya un partido También el Atlético ha perdido un partido Y diría que lo único que no lo ha hecho es el Barça Bueno, pues jugamos ahora contra el Betis Jugamos contra el Betis El equipo está bien, ¿eh? El equipo está bien, tío Esperaba que estuviese peor Y vemos ya aquí el calendario Vale, van a jugar los titulares contra el Betis Contra el Deportivo Jugarán los suplentes Y de nuevo los titulares jugarán contra el Madrid Vale, pues venga Vamos contra el Betis Nuestra valoración de Madrid Que sigue bajando No sé por qué, sinceramente Estamos haciendo una mala temporada Llevamos tres partidos y hemos ganado al Villarreal y al Valencia No entiendo, la verdad Por qué está tan baja la valoración Marca Alejandro Vázquez El primer gol al Betis Vamos, tío Hay que ganar al Betis, ¿eh? Después se perde con el Atlético Hay que ganar al Betis fuera Si puede ser Falla Yuri en penalti Pero marca Nacho Y nos hemos puesto 0-2 Nos hemos puesto 0-2 Con ese gol de Nacho Que nos va a dar la victoria frente al Betis, ¿verdad? Sí, sí Ya no da tiempo Toca roncho, voy a tocar roncho Porque al 0-3 Sanabria El 1-3 en el 88 Ganamos al Betis Y sumamos tres puntos más Que nos dejan líderes, ¿eh? Que nos dejan líderes Oye, oye Ni tan mal Tienen que jugar el resto de equipos Sí Pero ¿Quién es el líder? El líder Los líderes ahora mismo somos nosotros Y esa es la única realidad que hay Asombro por las actuaciones de Yuri Yo no me asombro, la verdad Y me ha hecho una muy buena temporada en segunda Y ha empezado fuerte Fallando un penalti, sí Pero bueno Ha empezado fuerte Se podría decir Vale, vamos a empezar a rechazar jugadores Estos jugadores ya de 80 y pico de potencial Ya no me interesan, tío No me interesa Porque tenemos ya al final bastante lleno Mira, este de 88, por ejemplo, sí Pero El resto como que sobra un poco Este de 72 Pues me interesa más bien poco Y este está muy chetado Tiene que estar en el equipo Vale, vamos a sacar jugadores Porque esto ya Se ha llenado A ver 78 de potencial Le vas fuera 67 vas muy fuera 74 también vas fuera Y venga, hemos sacado 3 Sacando 3 Vamos ya Mejor Vamos mejor Hemos metido 2 Y tenemos sitio para uno más Uno más que va a ser este Ramón Saavedra Y ya está, ¿no? Porque realmente Podemos meter más Podemos meter más Pero bueno Ya lo miraré yo fuera de cámaras Vamos a seguir Con el Deportivo Vale, siguen de rival El Deportivo Como decía Vamos a jugar con suplentes Primer partido, ¿no? Si no me equivoco Primer partido de los suplentes Primer partido oficial Creo que en pretemporada han jugado Pero oficialmente Es el primer partido Que juegan los suplentes Juegan contra el Deportivo Juegan en casa Y vamos A por la cuarta victoria En 5 partidos Marcas Carlos EZ El primer gol Bien, buen comienzo Sí, se puede decir Que es un buen comienzo Empata Rico Diego Rico, quizá No lo sé Carlos EZ Marca el 2-1 Calabres se hace el tercero Y con un 3-1 Nos hemos puesto ya Contra el Deport Dos goles de ventaja Lo tenemos hecho, ¿vale? Lo tenemos hecho El Málaga está ganando Al Barça Me gusta eso, ¿eh? Me gusta mucho eso Empata Suárez Empata Suárez en el 82 Pues Suárez Te lo podías ahorrar, ¿eh? Te lo podías ahorrar Y sí, no es que sea Madrid vayan contra el Barça Que también Sino que ahora mismo El Barça también es nuestro rival ¿Vale? Y al igual que quiero que pierda el Barça Quiero que pierda el Madrid Y quiero que pierda los de arriba Los de arriba No cuenta ni la Real Sociedad Ni el Leganés ¿Vale? Que han empezado bien Pero evidentemente van a bajar Tienen que perder el Madrid El Barça y el Atlético de Madrid Siempre que podamos Que pierdan en sus equipos, tío Y... Empezarles puntos es bueno Y ahora mismo Al Atlético, por ejemplo Le metemos puntos Cosa que con el Madrid Y el Barça no ocurre Están los dos por encima Bueno, el Madrid ya está igualado Y el Barça uno por encima Y contra el Madrid Nos vamos a enfrentar ahora Vamos a por el segundo Al corconazo, ¿no? Vamos a por el segundo Al corconazo, ¿o qué? Dimos la campanada en Copa La pasada temporada Siendo equipo de segunda Y ahora podemos volver a dar la campanada Pero ya siendo equipo de primera Que mola más Y en Liga Vamos allá Real Madrid-Lorca Contra el Madrid Vale, contra el Madrid Equipo al que eliminamos el año pasado La temporada pasada de la Copa Marca Yuri al Madrid Marca Yuri al Madrid Que sale con unos cuantos suplentes, ¿eh? Sale con algún que otro suplente El Madrid, ¿eh? Os va a salir mal Eso de las rotaciones, ¿eh? ¡Os tiene que salir mal! Marca Yuri el segundo Os tiene que salir mal Eso de las rotaciones Seis mal, ¿eh? Sale mal, sale muy mal Oscar Parra Hace el tercero, tío Marcos Llorente expulsado Y a... Madre mía, de verdad ¡Qué espectáculo en el Bernabéu! ¡Espectáculo en el Bernabéu! 0-3 Victoria en el Bernabéu Contra el Madrid Hay que decir que iba con rotaciones A estas rotaciones Estaba jugando con entrada Estaba jugando con entrada, tío Estaba jugando también Lucas Vázquez He visto por ahí Marcos Llorente Que Marcos Llorente Siempre juega en las simulaciones No me preguntéis por qué Estaba también Nacho Eh... Había jugadores importantes fuera De hecho he visto el banquillo Estaban Barán, Kroos Modric, Bale Todos esos estaban en el banquillo, tío Han hecho rotaciones Y les ha salido mal Hemos ganado 0-3 al Madrid en el Bernabéu Sale muy bien esto, ¿eh? Sale muy bien Y nos metemos ya en el siguiente parón Nos metemos ya en el siguiente parón, tío Informe de filial Mario Gávez y Andrade Que se están quejando de minutos Me importa poco, vale Me importa poco Vamos a mirar la selección Así por encima Pero yo creo que no va a haber ningún cambio De una convocatoria a otra Lo normal es que no haya ningún cambio No hay ningún jugador así Que haya subido mucho de media Y que se haya puesto al nivel De los que ahora mismo están en la selección Por lo que nos vamos a quedar así como estamos Vale, pues Siguiente partido es Ya con la selección Con la selección de nuevo, tío Jugamos con... Ah, no Hostia, pues pensaba que sí, ¿eh? Pensaba que venía ya la selección Pero no Somos líderes, ¿eh? Somos líderes El Barça no ha ganado su partido Y somos líderes, vale Nos informan aquí de esto Que es la fecha límite Y mandamos esa convocatoria Eh... Sí, bueno Nada Nada Pensaba que a lo mejor Se iba a lesionar a algunos Si se lesiona a algunos Sí que... Sí que tenemos que cambiarlo Pero no No ha sido el caso Bueno, aquí vemos todos los que están con España Que ya lo sabéis Y tenemos a Bruno Orellana Que va con Perú Bruno Orellana Tiene que ser uno de los que he subido del filial, ¿eh? Bruno Orellana Es uno de los que he subido del filial, seguro Tenemos a Andrade Que va con México Y a Gianluca con Uruguay Oye, y Oscar Parra, tío Oscar Parra ya no va con la selección, tío No entiendo por qué Oscar Parra no va con la selección, tío Si es un pedazo de jugador Bueno, y junto a Oscar Parra Pues un montón de jugadores, ¿no? Que no entiendo por qué no van Gianluca no va con la selección Yuri estuvo yendo con la selección Ahora tampoco Eleison tampoco Oye, jugadores que no están yendo con la selección Y no sé por qué, la verdad En fin, cosas del FIFA Vamos contra el Atleti, ¿vale? Jugamos en casa Jugamos en casa contra el Atleti Y vamos a ganar Vamos a ganar, ¿verdad? Vamos a ganar, tío Venimos a ganar al Madrid Tenemos que venir con la motivación Al máximo Marca Oscar Parra Tenemos que ir con la motivación Al máximo Oscar Parra Que ha marcado al Madrid Y que vuelva a marcar ahora, tío Eso es bueno, tío Que tenga continuidad en sus goles Es muy bueno, ¿eh? Ha cogido buena racha ahora Oscar Parra Después de la pretemporada Cosa que la que pasada temporada no hizo Marca Martín Pastor Pero bueno, ¿pero qué es esto? Primer gol de Martín Pastor en la serie Hemos tenido que llegar a la segunda temporada Y al mes de octubre Para que Martín Pastor marque su primer gol Pero ahí está, tío Ahí está, claro que sí Primer gol de Martín Pastor Y espero que sea el primero de muchos No, no No va a ser el primero de muchos Pero yo lo espero Yo lo espero, tío No perdamos la esperanza Vemos aquí No me salía la voz, tío Vemos aquí el grupo Y soy el único equipo que ha ganado los dos partidos Bien, eso es bueno Eso es bueno Pero no hay nada hecho, ¿eh? No hay nada hecho Son diez partidos Llevamos solo dos Después de este parón llevaríamos ya cuatro Es que realmente es bastante rápido La clasificación es muy rápida Aunque se alarga en el tiempo No se alarga en el tiempo Porque son dos partidos ahora Dos después Dos después Ya otros dos en marzo Y ya otros dos en la nueva temporada Es que al final Está muy Está muy dispersa, digamos La clasificación Pero son muy pocos partidos Llevamos ya dos Llevamos una quinta parte Y después de este parón Llevaremos dos quintas partes Cuidado, ¿vale? Cuidado Hay que tener cuidado Y hay que hacerlo bien En cada parón Tenemos ahora partido contra Hungría Quiero mirar el calendario un momento Porque se me ha olvidado, ¿vale? Se me ha olvidado hacer Un equipo suplente Podríamos hacerlo Ah, no, si lo tengo hecho Uy, si lo tengo hecho Pensaba que no Pensaba que no Pero sí que está hecho Pues nada Pues vamos a jugar con nosotros, tío Vamos a debutar Todos a la vez con la selección Bueno, hay algunos que ya han debutado Ya lo sabéis Pero vamos a debutar Muchos de nosotros En este partido España-Hungría Yo, por ejemplo Estoy debutando con la selección Creo que está bien señal Álvaro también en defensa Eh... Guardia Creo que está debutando Con la selección Y ha debutado con gol Y con doblete Pero bueno Pero qué es esto, tío Qué es esto, tío No ha marcado a nosotros Y Martín Pastor Que tampoco marca Nunca ha marcado ahora Pero qué es esto Se están riendo de mí Spots No te rías de mí No te rías de mí, por favor, tío 4-0 Goleamos a Hungría Con doblete de guardia Que ha marcado ya En este partido Los mismos goles Que en toda la temporada pasada Martín Pastor Que ha vuelto a marcar un gol Que ya ha marcado más Que en toda la temporada pasada también Y Oyer Garay Que... Que sinceramente No sé si ha marcado algún gol En la pasada temporada Pero no ha marcado ahora Oyer Garay lo merecía Merecía su golito Que estuvo jugando en el Mundial Estuvo jugando en los partidos importantes De hecho jugó a la final del Mundial Y merecía Merecía su golito con la selección Pues 4-0 frente a Hungría No nos podía ir mejor La verdad Era el debut De muchos de nosotros En la selección Y menudo debut Y menudo debut, tío Y Martín Pastor Lo he puesto como extremo Porque sabéis que no tenemos No tenemos un extremo derecho español Y como teníamos dos delanteros Y Martín Pastor tenía 99 de velocidad Pues decidí ponerlo en el extremo derecho suplente Y oye Ni tan mal Ni tan mal Ha marcado gol en su primer partido de extremo Ni tan mal Vamos ahora con el equipo titular Vamos contra Gales Una selección bastante flojita Pero Que juega en casa Porque a Don Lawrence Ha empatado Suso, el héroe del Mundial Oye, espero que el equipo titular No se quede No se quede atrás, tío Y que gane también este partido Y que sumaremos 4 de 4 Es el objetivo Sumar 4 de 4 No va a ser posible No va a ser posible Nos empata Gales Nos empata Gales A ver No creo que nos complique la clasificación Este empate Pero si hubiésemos ganado mejor Ese día dentro Bueno Te lo voy a hacer aquí a un jugador Con 60 de media Sabéis que a partir de 60 de media Podemos conocer el potencial de un jugador Vamos a verlo Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver a cuesta Y vamos a ver el potencial que tiene A ver, también podemos Hacernos una idea del potencial Cuando lo subimos al primer equipo Pero evidentemente Eso es algo que yo no hice Así que vamos a mirarlo ahora Tiene 60 de media Es cuesta Es el lateral derecho Si no me equivoco Y ahora mismo el mensaje es En la lista de cedibles Bueno, el mensaje El estado En la lista de cedibles Al quitar esto Nos llaman a clubes de 2017 Si nos dice este mensaje ¿Vale? Si nos pone este estado Quiere decir que este jugador Tiene menos de 80 de potencial Aún así lo voy a poner cedible ¿Vale? Porque creo que todavía Hasta 80 de Bueno, hasta 70 y pico ¿No? Que pueda llegar a subir Creo que todavía se le puede sacar Más beneficio En el equipo ¿No? Bueno Pues no nos ha ido mal En el palón Hemos debutado Gran parte de nosotros Y oye Hemos marcado Hemos marcado 4 goles Es que Guardia ha metido 2 goles Martín Pastor ha metido 1 Es que es lo que digo Tío Guardia todavía no ha marcado con nosotros Y ha hecho un doblete con España En su debut Y Martín Pastor Que no sé dónde está ¿Dónde está? Aquí Martín Pastor ha marcado un gol Que lo habéis visto antes Ha marcado un gol como suplente Y ha marcado un gol con España ¿No? También en su primer partido Bien Vale, bien No está mal Tío, no está mal La clave es que marquen los delanteros Tío Ya sea Con la selección Con el equipo Que marquen, tío Que marquen los delanteros Que es algo que estaba costando Tenemos aquí el primer rival En Copa Que es el Córdoba Iba a ser casi segundo En el equipo de segunda Es el Córdoba No es uno de los más fuertes Así que nada Pues nada El Córdoba no No nos va a dar problemas En Copa en principio Vamos contra el Celta En Liga Después del Parón Y con el equipo bien Vale, el equipo está bien descansado Porque no No han jugado el segundo partido Lo he hecho para eso, ¿no? Los he puesto de titulares en el primero Porque además de que era en casa Y contra una selección bastante floja Pues iba a tener tiempo de descanso Para el siguiente partido de Liga Que es este Ha marcado Hernández Para el Celta Empata Nacho Pasa mil coches Iba a decir Pasa mil coches Y marca el segundo No No me ha marcado el segundo Aunque puede caer ahora No Pues igual no cae Empate contra el Celta Empate contra el Celta Hombre, para cerrar el episodio Me habría gustado ganar Y cerrar el episodio Líder de la Liga Pero bueno No va a ser posible Hemos empatado contra el Celta Y nos quedamos a un punto del Barça Hoy hemos tenido un buen comienzo Con seis victorias Las mismas que el Barça Y el Atlético de Madrid Un empate Que acaba Ha sido este Que acabamos de tener Contra el Celta Que es último Que es último el Celta Y nos ha sacado un empate Y una derrota Que ha sido contra el Atlético de Madrid Nos vamos a este partido Con una exhibición De nuestros jugadores Con la selección Y con una exhibición En el Bernabéu Con un 0-3 Creo que ha sido Un episodio de la hostia Espero que os haya gustado ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Ay mi bicho Ay el bicho No me pongas eso No me pongas eso Hombre no me pongas eso Adiós No me pongas eso I found a way